Música 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 Ese chorro que llega al tanque al otro tanque Música 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 Bueno amigos, entonces aquí tenemos el reservorio a donde tenemos que elevar el agua. Tenemos 120 metros verticales calculando las perdidas tenemos 35 aproximadamente de perdidas, tenemos 150 metros de elevación hasta este punto y 700 metros de distancia entonces la meta es traer el agua hasta este punto son